Hemos tenido conocimiento por los medios de prensa de una noticia en la cual lo implica al fiscal municipal en un tema con el tema de la empresa de energía. También ha salido en esta información que se ha realizado una denuncia penal al fiscal por parte del director de la empresa de energía. Así que en este sentido, como está en tratamiento la comisión de juicio político, la aprobación del Consejo Deliberante del Cuerpo Fiscal que está en este momento. Entonces, a partir de eso, hemos solicitado al ejecutivo municipal que por el intermedio del ejecutivo municipal solicite a la empresa de energía y lo que se haya realizado hasta el momento, ya sea una denuncia o lo que se haya presentado para poder clarificar y tener la información precisa en la comisión de juicio político. Había trascendido la información que el fiscal pediría licencia hasta que se descarguezca el caso. ¿Usted piensa que debe ser esta la situación? No, yo creo que el fiscal tiene que seguir en su cargo hasta que la comisión de juicio político del Consejo Deliberante apruebe los pliegos. En eso va a haber la honorabilidad y la dignidad de él. Y más aún, siendo fiscal municipal, si ha cometido una infracción, un delito de este sentido, va a tener un impedimento para poder cumplir esa función. Y ahí lo dirá la comisión. ¿Va a tratar ahora el tema de la emergencia social que presentó el Intendente? No, está en tratamiento en las comisiones. El lunes a las 9 de la mañana, 30, se están reuniendo las comisiones en conjunto, la Comisión de Gobierno y la Comisión de Salud, para dar tratamiento. Se lo va a estudiar bien al proyecto, se va a requerir toda la información que sea necesaria y, bueno, como siempre hemos manifestado, la voluntad de los concejales es que los proyectos que se presentan en el Consejo Deliberante salgan de la mejor manera y la mejor propuesta que tengan para los vecinos de la capital.